Hola Gamers, soy Jorge de MMO Burger y el día de hoy les vengo a presentar lo que es una lista de los juegos tipo Multiplayer Online Battle Arena o tipo MOBA, o como varios dicen, tipo Dota o tipo LOL, para que me entiendan un poquito mejor. Bueno, me sale un verso sin esfuerzo. Esta lista no tiene un orden específico, así que no crean que es un top de juegos o algo por el estilo, solo son los juegos tipo MOBA que encontramos, si creen que faltó uno o varios, por favor comenten el juego, que esto nos podría servir para futuros gameplays, noticias y eventos. Bueno Gamers, no olviden suscribirse a la página, darle al botón me gusta si les gustó el video, y si no les gustó, pues pueden darle al botón me gusta, así sabremos si les gustó o no. Bueno, los dejo con la lista de juegos, así que hasta la próxima y no tengan lag. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, shit. Motoria launch detected. Oh shit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Prepare to fight Perpetual night That's what we are headed for Where every heart melts As the black forces of chaos Consume us all But We have a shot One arrow of deliverance I Am Rook High Archer of the Grey Elves And these Are the Trials of Strife The rules have changed And their Gracias por ver el video.